C9N Presenta un espacio para aquellos que se destacan Para deleitarnos de lo que nadie sabe Historias de la vida real Y el mundo del espectáculo Lo que nunca te has imaginado oír de tus ídolos Bienvenidos al gran show de los domingos Bienvenidos a Celebridades Celebridades 2021 es presentado por Oscar Santos Propiedades Jam, la marca que quiere la gente Restaurant la preferida Esta noche en vivo Exclusiva El músico sabe vivir sin plata La exposición te saca libertad Nos estamos tratando de ofrecer un producto que no somos Y que en el escenario tenés que ser la reina del universo y del mundo Con ustedes, Marcelo Acosta Bienvenidos a Celebridades Bienvenidos, ¿cómo les va? Aquí arrancamos Celebridades como siempre, como cada domingo Aquí en la pantalla de C9N para todo el país Ya viene el avance, tenemos mucha música para el día de hoy Y mucha historia con respecto a eso Y para eso está aquí a mi lado uno de los referentes del grupo Cachiporros Julio Troche, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Cómo andas? ¿Bien y vos? Yo ando muy bien, contento Sí, estás feliz Estamos muy felices Yo y creo que, hablo por toda la banda, también estamos muy felices Sí, y contame ahora, ¿cuántos años Cachiporros? ¿Están festejando el aniversario? En noviembre cumplimos 15 15, sí Así que tenemos preparada nuestra fiestita de 15 para todo el... Bueno, lo que queda este año y el año que viene Claro, ¿verdad? Y contame, ¿con 15 años de carrera qué tal te sentís con este éxito que es el grupo? Bueno, un poquito viejo Sí Pero felices, yo creo que cualquier emprendimiento, cualquier cosa que uno haga por 15 años Es para festejar, ¿verdad? Estamos con eso Sí, ¿verdad? Y es genial cumplir 15 años con la música Porque por ahí muchos músicos aspiran a eso o sueñan con eso y ustedes lo lograron Lo logramos, espero que... y creo que, bueno, tenemos ganas de que sean muchos más Sí, ¿verdad? Y ahora con nuevo álbum también Tenemos nuevo álbum, se llama Hasta Arriba Sí Es un álbum que, bueno, obviamente se gestó durante toda la pandemia Y salió ahora en lo que creemos y esperemos sea ya casi una post-pandemia Claro, ¿verdad? Y contame este álbum, ¿cómo nacieron las letras? ¿Cómo fue todo? Bueno, las letras vienen del compositor que es Chiro Que compone la mayor cantidad de canciones y letras que hacemos Bueno, pero en este caso, por ejemplo, el corte que sacamos se llama Los Símbolos Que salió con un video muy lindo y con un fit con las milkshakes Sí Ellas también aportaron en ese sentido para su parte, ¿verdad? Claro, qué genial. Y esta música, contame, ¿en qué se inspiró? ¿Te contó Chirola? ¿En qué se inspiró para escribirla? Hablan entre ustedes de eso Realmente no me cuenta mucho, pero hoy estaba diciendo que Jime Barba, la directora del video, interpretó muy bien lo que él quería contar con esta canción Ah, qué genial, ¿verdad? Bueno, pero es fantástico, ¿verdad? Es fantástico hacer buena música y nueva música cuando la gente por ahí ya no lo hace Fue justamente con la pandemia, ¿verdad? Que muchas cosas se estancaron, pero ustedes siguen y están vigentes Yo creo que sí y bueno, obviamente que fuimos un rubro muy afectado Pero Lo que, bueno, yo siento personalmente que me ayudó bastante la pandemia Sí En muchos sentidos, traté de sacarle provecho en varias cosas Y al músico capaz, y siento yo, porque estamos volviendo a tocar todos los del rubro Estamos con otro sentimiento y con más ganas capaz que antes y valorando lo que hacemos Claro Obviamente que hubo una parte comercial y una parte de salud que le afectó a todos, directo o indirectamente Pero bueno, comercialmente siempre decimos, entre los colegas, que el músico sabe vivir sin plata Claro Entonces, fue un choque muy grande Claro, ya sabía cómo hacer De hecho, bueno, como siempre hablamos con la gente, decimos Hay un antes y un después de Cachiporro, creo yo, ¿verdad? En la música de este país Porque creo que como que se empezó a valorar más el costo del concierto Ustedes impusieron cierto monto por cada show Que eso ayudó mucho también a cotizar bien para los otros grupos que venían después Yo creo que es muy importante que la industria vaya escalando Es la única forma de que uno pueda crecer, de que pueda reinvertir Nosotros nos pasamos reinvirtiendo durante todos estos 15 años Claro Esperemos algún día disfrutarlo un poco más, ¿verdad? Sí Pero eso es lo que tenemos que hacer Y también yo siempre digo que hay que pagar más por las entradas a los shows Y el formato también, que hasta inclusive cambiar el nombre Que se llame Derecho a espectáculo Claro O Derecho artístico Ahí la gente por ahí valora de forma distinta el pagar eso Y bueno, por ahí pagaron un poco más y se toman una cerveza menos Claro, totalmente, ¿verdad? Pero sí está bien porque así valora Porque no sé si es ustedes como grupo También están los músicos, el técnico Hay que pagar a todos ellos, ¿verdad? Es un equipo muy grande atrás Es un equipo gigante que está atrás de cada canción Y te quieren regatear, ahí debe ser medio feo Les pasó muchas veces, seguro, ¿verdad? Sí, sí, más vale Pero bueno, es así, es cultural también, ¿verdad? Nosotros, no solamente la música En todo lo que tenga que ver con arte Es difícil todavía para nosotros entender Qué valor tiene cada cosa, ¿verdad? Pero está, obviamente, creciendo Claro Y 15 años atrás, ¿cómo nació el grupo? ¿Cómo fue que se gestó esto? Bueno, realmente no hubo una intención real De gestar un grupo, ¿verdad? Éramos compañeros de facultad Y jugando un poco Grabamos unas canciones Y esas canciones comenzaron a correr Y después nos comenzaron a llamar Y a pedirnos que toquemos Y algunos como yo, que somos más tímidos No queríamos saber nada ¿Y cómo te convenció? Porque tampoco sabíamos tocar muy bien Entonces, después nos animamos Porque éramos un montón ¿Viste cómo que en manada es? Claro, sí Se avalentona un poco Todos los perros juntos Y ahí comenzamos Y bueno, sin saber hasta Cuando iba a llegar Hoy estamos acá por cumplir 15, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Muchísimo tiempo Sí Y con muchos éxitos en su haber Bueno Con canciones que Se difundieron bastante Acá y en otros países Por suerte Y bueno Con un público que nos sigue Hasta ahora, ¿verdad? Y con Chirola ¿Estudiaban Derecho los dos? Estudiábamos Derecho Nosotros Fer también Edgar también Yuka también Creo que Gustavo también Éramos como que Todos veníamos por ese lado ¿Y se recibieron todos o no? Algunos sí Otros no Algunos sí Incluyéndome Pero ninguno ejerce Ninguno ejerce Y espero que Bueno Con todo respeto A mis amigos Que trabajan en ese rubro Yo estuve mucho tiempo Por judicial trabajando Y Prefiero Esta vida Tocar la guitarra todo el día Claro Pero tocabas la guitarra antes Lo ya Tocabas ya Yo no tocaba nada Nada, ¿sí? Ni el timbre ¿Y cómo fue que aprendiste eso? Y hasta ahora Sigo tratando de aprender un poco Hasta ahora Sí Ahora me puse Una escuela de música Propia Con mis amigos En realidad Y estudio dentro De mi escuela de música A ver si Aprendo un poco más No, pero es muy bien Tampoco te hagas lo humilde Porque es súper bien Sí Y mira Justamente la escuela de música Que tenemos Es una escuela Que se dedica a enseñar Una metodología Muy parecida A la que yo tuve En mi vida musical Ah, sí Me aprendo las canciones Que son para el show Sí Y trato de aprender lo mejor posible Y después te queda grabada Sí Y claro Más O sea No es un estudio que va por Por la parte teórica Principalmente Sacá bien lo que tenés que hacer Y hace lo mejor que puedas Eso Claro Y punto Sí Y para ti es que tú Llevaba derecho Que no se imaginó En su vida Ir de gira por México Por España Por cosas así Es como que te cambió Todo tu mundo seguro Sí Al comienzo me acuerdo Que lo único que deberíamos hacer Cuando después del primer show Era tocar en el interior Ah, sí Y se dio muy rápido Así Los primeros shows Ya nos fuimos a Yaguarol Me acuerdo Y Y estábamos contentísimos Porque Pudimos salir a Asunción, ¿verdad? Sí Y bueno A los pocos meses Ya estábamos en España Y después en Nueva York Y así Recorriendo Claro El mundo Y en México Como que son súper estrellas Allí me contaron Sí Que los requieren ahí La verdad que México Nos Nos acogió muy bien ¿Verdad? Y Y nosotros nos sentimos Muy mimados allá Hicimos muchos Muchos shows Muchas giras Los últimos shows Que tuvimos allá Fueron muy Importantes Y muy grandes Ya Y Bueno Les extrañamos con todo Porque queremos volver Lo antes posible Y el mexicano Es un mexicano O sea Es una Mexicano Es gente increíble Para mí Es la gente más amable Que conozco Entonces Más allá de Ir solamente a tocar música Estar allá Ya es una experiencia Increíble Claro ¿Encontraste un lugar En el mundo que te guste? Yo Creo que encontré En México Lugares Que Que son los que Bueno Hay una playa hermosa Que En la que me enamoré Se llama Sayulita Chiquita Así que está en el Pacífico Me fui como tres veces Y sí Inclusive el DF El DF Que es una ciudad Muchugosa En cantidad de gente En tamaño Y todo Sigue siendo una ciudad amable Todavía Sí No sé Es por su cultura Sí O sea ¿Quién sabe Quien quita Verá que en unos años Te vayas a vivir allá? Y ¿Quién sabe? Vos sabés que Siempre pensé Y siempre quise Vivir en otro país Sí Pero En un momento Hablando de eso Con un amigo Nos dimos cuenta Un amigo De un compañero de banda De que si sumábamos Todo el tiempo De gira que teníamos Fuera de Asunción Estábamos Prácticamente Viviendo en el mundo Teníamos Claro Como cuatro o cinco meses Del año Fuera de De Asunción O de Paraguay Claro Eso era invencible Seguramente cuando arrancaban ¿Verdad? Entonces Pensé Bueno En vez de vivir En una sola ciudad Es como que Esta Esta carrera Me está dando La posibilidad De vivir en el mundo ¿Verdad? Sí Sí Te cambió la vida Seguro Todo Me cambió la vida Definitivamente En todo sentido Me dio otra perspectiva Me dio otra visión Me dio Otra sensibilidad Sobre las cosas Sí Claro Seguro Ver el mundo De otra manera Yo creo que sí Me sirvió un montón Hoy en Retrospectiva Puedo darme Más cuenta Que cuando empezamos Claro Cuando empezamos Con Cachiporros ¿Se imaginaron 15 años después Estar donde están? O sea Es que No teníamos Mucha Y hasta ahora No pensamos Muy a largo plazo Pensamos Todas nuestras proyecciones Al año Ajá Y cada vez que Termina un año Siempre estamos En un año nuevo Estamos tocando Eso es seguro Seguro Y bueno Nos abrazamos Y Y esperamos Un año más De vida Claro Pero seguro Que ni se imaginaban Recorrer casi todo el mundo Ya con Cachiporros Y no sé si el mundo Pero Un pedacito Estuvimos Todavía nos falta Japón Australia Y Rusia Ah Tienen que ir Entre poco ya Ojalá A Rusia no queríamos ir Con el equipo de fútbol De Músicos de Paraguay Claro Ahí fuiste O sea que Nunca pudimos Porque nos coincidía Ya con fechas Que teníamos marcadas Y el año De la pandemia Ya habíamos reservado La fecha Dijimos Ahora nos vamos Y vamos a empezar A entrenar A bajar un poco La panza A salir A la cancha Porque realmente La gana que teníamos Es de traer la copa ¿Verdad? Claro Por lo menos usted Por lo menos usted Hagan eso Yo y Chiro Y unos cuantos más De la banda Somos futboleros Y Y esa era la intención Aparte ir a tocar Claro Y bueno Espero que el año Que viene se pueda ¿Cada año El mundial de músicos? Todos los años Todos los años Ah no sé Cada año Una chance nueva entonces Así mismo Sí Y ya está mentalizado Para el próximo año Yo Si se llega A abrir Esa posibilidad No voy Ya le dije a mis amigos No me importa nada Me voy sí o sí Sí o sí Sí o sí ¿Y de qué jugás vos? Mira Yo tuve varios pasos Principalmente el arco Ah sí Sí Y Siempre se ríen No sé por qué ¿Por qué se me ríen Cuando digo que soy arquero? ¿Por qué? Tiene la altura correcta Para ser arquero Sí A mí siempre me gustó También medio ser El lado B De la situación Claro Pero medio inconscientemente Sí En la vida Sí Y Y ahora estoy rebelde Y me Porque en un momento Un amigo Un preparador físico Me dijo Va a tener que ser Número nueve Y fue adelante Y un desastre Porque no sé Chuta al arco Toda mi vida Juega en el arco Claro Pero ahora me voy a reindicar Con el puesto que siempre quise Que es el lateral derecho Ah sí Acuérdense Para traer la copa Justamente con ese puesto Por favor Sí Debe ser complicado Un mundial así ¿Verdad? Sí No, no Complicadísimo Uno mira Porque se transmite Eso en vivo Es un torneo profesional O sea No profesional Pero un torneo Que se ve profesional Que se vive profesionalmente Vos te vas con Representar el país Y tenés que correr En una cancha de fútbol once Claro Y nosotros somos músicos No es que somos Claro La vida no es un tanto de fútbol Y a la noche tenés que salir a tocar Sí Y bueno Cuando son músicos La cerveza Y la fiesta Aparece De repente Todos los días Sí Y al otro día tenés que levantar Y irte a correr otra vez En una cancha enorme Debe ser difícil Por tu vida Porque aparte No hay que O sea Representarla Al país Y sí Y aparte O sea Te están mirando todos Y Vale Correr Sí Tienes que hacer algo Sí Sí Tienes que correr También debe ser lindo Porque por ahí Quién sabe Por ahí un día jugás Al fútbol Con alguien que admiras De la música A ver Mira Chiro quiso ser El futbolista Él quiso ser futbolista Él quiso ser futbolista Y Se quedó en el camino Porque tuvo una lesión Y qué sé yo Como todos Como todos Sí Pero bueno Yo también tuve Otras Otras ganas En otros deportes Que bueno Eso puede decir Que la música Me sacó Me sacó Sí ¿Qué era? Boxeo ¿Al boxeo? ¿Te dedicabas al boxeo? Me dedicaba al boxeo Sí ¿Y la música No te permitió Más practicar? Sí No van muy de la mano No Uno no se puede ir de gira Y después No Quiere hacerse El deportista Así A nivel Bien No Claro Tienes que cuidarte Y todo eso Ahí Es medio imposible Son Polos opuestos Sí Pero por ahí Un día de rabia Agarrar y le pegás Algo Y a alguien No 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 Sería violencia Por favor Sí No Jamás Vamos a un pequeño corte Sí Por favor ¿Te contás más? Bueno La vuelta hay mucho más Pero antes quiero contarte Con una buena inversión Siempre es un lote propio Con quien más sabe En propiedades Con Oscar Santos Tienes eso y mucho más La cuota uno Ya es tuyo Con la cuota dos Ya podés construir Con quien más sabe En propiedades Oscar Santos Propiedades Vamos a la pausa Sí Con cuña guapa Barra móvil Con este edad de Kiri Vamos a brindar por los 15 años Cachiporros Sí Vamos a brindar Sí Bueno Claro Y ya venimos con mucho más Ya viene Ya viene Ya viene en celebridades La exposición Te saca libertad Espera un poco Celebridades Regresará luego de estos comerciales En Oscar Santos Propiedades Nos especializamos en la compra-venta De loteamientos Si desea adquirir su lote propio Nosotros somos lo que usted busca Con los precios más bajos del mercado Lotes en Capiatay Panel Bacaray Luque Cachupé Pirayú Villages Visite nuestra fanpage O llámenos Abre los teléfonos 440-403-444 440-475 Que gustosos Lo atenderemos Yo recomiendo la mejor imagen La más alta tecnología Chan Mis bebidas Las enfrío con los bicicullers Chan La mayor calidad en cocinas Hornos Microondas Heladeras Chan Para el lavado Y secado Perfectos Lavarropas Secarropas Chan Orelio Chan Que bueno Música 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 Música